El recinto Los Laureles del Cantón Pedro Vicente Maldonado mejoró su calidad de vida al recibir por parte del economista Gustavo Ovaro Janarváez, prefecto de la provincia de Pichincha, y la comunidad de Madrid el sistema de agua que beneficia a más de 100 familias. Al respecto, el señor Carlos Burbano, presidente de la Junta Administradora de Agua, manifestó lo siguiente. Bueno, esta obra viene de una trayectoria bastante larga. Fue programada primeramente con el ProAguas, el sistema de agua, pero se trataba de dar agua a las dos comunidades, tanto Laureles como Monteolivo, en tal virtud que no se acordaron las formas administrativas que quería dar el ingeniero del ProAguas, entonces esto se separó. Y últimamente el señor Honorable Consejo Provincial de Pichincha, conjuntamente con la comunidad de Madrid, se consiguió los presupuestos para dar este servicio de agua potable. ¿Para cuántas familias está beneficiado? ¿Está hecho el cálculo que este servicio sí va a abastecer a los pueblos? Bueno, este servicio que nosotros tenemos ahorita es como para administrar a las familias que tenemos un promedio de unas 100 familias aquí en los laureles, que serían beneficiadas del sistema de agua. Pues, pues, lo que puedo manifestar en cuanto al sistema de agua para el abastecimiento que da. Esto está proyectado, por ejemplo, para un futuro, pues alcanzaríamos tal vez a duplicar la cantidad de población que será después de 5 o 10 años, pero se va a duplicar. Ahora, ¿cómo es el sistema de administración? ¿Es por medidores o simplemente les fijan una tasa a los usuarios? Hemos acordado y hemos, en las reuniones que hemos tenido con el sistema de agua, conjuntamente dirigidas, haciendo comprender a la población, el Honorable Consejo Provincial de Pichincha, quien fue el señor Pepito Flores, el economista, se acordó dar por 12 metros cúbicos de agua, cuestan 2.50. El excedente a los 12 metros, se está pagando el valor de 30 centavos, quien consume de 10 a 20 metros, el que se sobrepasa de los 20 a 30, debería de pagar 40 centavos. El que pasa, llega a los 30 a 40, tiene que pagar 50 centavos, y así sucesivamente, pues si gastara 100 metros, tiene que pagar un dólar, ¿no?, por metro de excedente. Ahora, presidente, ¿el sistema consiste solamente en los tanques elevados o también las cañerías de conducción del agua? Todo el sistema, todo el sistema consiste desde el tanque de captación, y viene la conducción de agua, la conducción de agua, hasta llegar al tanque de distribución, que es este que está aquí, hemos... Y de allí pasamos por la red a los respectivos domicilios de cada persona. ¿Las redes que le hizo el consejo o los que van a beneficiarse del sistema? Todo el sistema de red lo hizo el Consejo Provincial de Pichincha, todo el contrato fue hecho por el Consejo Provincial de Pichincha, nosotros hemos puesto un sistema mancomunado en cuanto a la red del tanque de captación al tanque de distribución. ¿Y el costo? El costo de este tanque de conocimiento que la Comunidad de Madrid donó 70 mil dólares, y el Consejo Provincial me parece que ponía 35 mil dólares, más el asesoramiento técnico de los personeros del Consejo Provincial. ¿Este sistema es por gravedad? Todo el sistema es por gravedad. ¿De dónde traen? El agua trae de un río que se llama Río Bracho, nosotros venimos a 4 mil metros de recorrido. ¿Cuántos kilómetros? Cuatro kilómetros.